Incendio destruye completamente dos mediaguas en el campamento gitano de Angol. Debido al material ligero de la vivienda, las llamas la envolvieron completamente. El siniestro fue alertado cerca de las 23 horas con 50 minutos. Pablo Martínez, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Angol, señaló que al siniestro acudieron las cuatro compañías de bomberos. Una llamada a la central 132, la cual se desencó informando sobre un incendio acá en el campamento gitano, a la cual se procedió a despachar a la totalidad de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Angol. En este momento está trabajando el Departamento de Estudios Técnicos para esclarecer las causas y el origen de este siniestro. La información que manejamos en el minuto serían dos mediaguas, una destinada a piezas y la otra destinada a comedor y cocina. Se está investigando en cuál de las dos comenzó el fuego y el origen. La destrucción es del 100% de las dos mediaguas. Hubo problemas en la llegada ya que voluntarios hacían llamados y no se acercaban acá. Se demoró un poco en el llamado, la respuesta del voluntariado, la cual, pasados cinco o seis minutos, respondieron los voluntarios y se llevó al lugar con la totalidad de las unidades, como ya lo había mencionado anteriormente. El ingreso hacia el lugar donde estaba la vivienda costó un poco, pero lo que fue desde el cuartel general, segunda compañía y cuarta fue expedito, ya que no hay mucho tráfico a esta hora. Pero sí el acceso hacia el lugar está bastante complicado, hay bastante barro y bastante agua. ¿Problemas de agua tuvieron ya que el acceso, tal como lo señaló al colega, estuvo malo? El problema de agua no tuvimos porque ya las unidades, a medida de cómo van llegando el lugar, van retroalimentando la unidad que llegó primero. Así que no tuvimos ese problema de agua en esta ocasión. Los afectados fueron identificados como María Oñate Gutiérrez, Marcos Araya Yabulén, Marcos Yabulén Mañil. Yo estaba acostada con él, estaba durmiendo, cuando de repente despierto a su taxi y veo las puras llamaradas de la midiagua y me levanto, se espera, gritando y pidiendo auxilio a los vecinos que me llamaran carabineros y bomberos, por favor. ¿Y cómo cree usted que se inició este incendio? ¿Tiene alguna idea? Yo puedo decir que a lo mejor le quedó una vela prendida, él no sé, eso puedo decir yo a lo mejor. ¿Qué fue? ¿Tiene la vela? Sí. ¿No tiene luz eléctrica? No. ¿Tenemos entendido que son dos midiagüas que forman una casa? Sí, dos midiagüas y una cocina. ¿Lo perdieron todo, absolutamente todo? Sí, todo, todo, la ropa, todo. ¿Queríamos con los puros puestos? ¿A qué se dedican? ¿Vosotros? Ellos están trabajando en los metros, en los metros Ruma, dueñas de casa y yo. ¿Qué le podrían decir a las autoridades considerando lo que les ocurrió? Que los ayuden, que los ayuden con una midiagua. Y ayuda de lo que perdimos todo. Por eso puedo decir yo que mejor con una vela, pero yo no lo vi nada, puedo decir eso. Sí, estábamos durmiendo. Todos estábamos durmiendo. Ya. De repente yo veo el juego y nomás pude la otra midiagua, no. Ya iba a la otra, dormitorio, me alcancé de levantar a desesperar. ¿Por qué esperantes esperaron? Sí, me desesperé yo porque... ¿A quién no se preocuparon de salir ustedes? Porque yo le dije a mi pareja, le dije, Marco, mira lo que está el incendio. Le dije yo y me volví loca, gritando para allá. Todos estábamos durmiendo. Ya. Tras la emergencia no se registraron personas lesionadas y el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos estuvo a cargo de realizar la inspección del lugar e investigar las causas del incendio.